qué tal mi gente aquí nuevamente jessica de jessie's garden en un nuevo blog para vida de nosotros en esta ocasión quiero presentarles a dory losada ella es una ilustradora artista puertorriqueña y yo me he dado la tarea de buscar estos artistas para presentarse a ustedes en especial les presento a esta ilustradora ya que yo la conseguí a través de instagram y le pedí que hiciera un dibujo una ilustración que me representara yo le digo detallitos de todo lo que a mí me gusta y de las cosas que yo quiero que el dibujo represente y este fue el resultado ella me envió el paquetito por correo bien protegido con un plastiquito y todo lo que pasa es que pues lo saque anteriormente para que ustedes pudieran verlo y he aquí el resultado chulísimo le dije a la chica a dory losada que yo tengo el pelo rizo que quería verme como una jíbara con la pava con una camisa de la bandera de puerto rico y especificé que yo que tenía gallinas y quería que saliera una gallina le dije si envió plátanos y otros frutos me gustaría que hubiese plátanos en el dibujo y señores ella únicamente me dijo enviamos una foto tuya para referencia y este es el resultado como te les dije su nombre es dory losada en el plastiquito del dibujo aquí ya me incluyó es su logo si la buscan en facebook o instagram ese es su logo y nuevamente estoy luciendo las pantallitas de bares rocío que lo encuentran también en facebook y en instagram no olviden apoyar el comercio local los artistas locales y artesanos locales darnos like a vida de nosotros y a jessis garden en facebook y en instagram y suscribirse a vida de nosotros en youtube sigan apoyando nuestras páginas sigan apoyando el comercio local y nos vemos en la próxima la próxima la próxima la próxima y